Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. A ver, vamos a comenzar un momentito. Voy a abrir por aquí. A ver, ¿cómo estamos chicos? Ya estamos en la semana número 6. Voy a proyectar mi pantallita por aquí y ya está. Hoy toca el tema de hidrografía. Este es un tema un tanto... A veces tocan preguntas bastante memorísticas en realidad. Pero en otras ocasiones como ahora, sí hay preguntitas para pensar. Esas son las más bonitas. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hidrografía. Te comento. Primera diferenciación. Hidrografía no es lo mismo que hidrología. De logos. Hidrografía, que es más grafos, descripción o dibujo. No es lo mismo que hidrología. Primeras diferenciaciones. Espera, a ver. Un momentito, mi batería está un poquito baja, pero ya bueno. A ver, entonces... ¿Cuál es la diferencia, profesora, entre hidrología e hidrografía? Hidrografía trata de las descripciones de las aguas superficiales. Descripción de agua superficial. Mientras... Mientras... Espera un momentito. Ok. Ahora sí tengo el tablero para poder rayar por aquí. Les decía. Hidrografía trata de la descripción de las aguas superficiales. Mientras que logos, hidrología, menciona a la descripción, pero... No, la descripción, el estudio, disculpen, de las aguas superficiales y subterráneas. Agua superficial y subterránea. Entonces, hidrografía no es lo mismo que hidrología. Primera diferenciación, ¿no? Y aquí esperando que quede bastante claro, chicos, porque eso fue examen de admisión. No recuerdo de qué año, pero siempre es bueno saberlo. A ver. Entonces, estamos por aquí. Vamos a ver la semana número seis. A ver, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Y por aquí, pincel. Ya, semana número seis. Dijimos, hoy vamos a hacer el estudio de la hidrografía. Perfecto. Sí. La hidrografía, que significa agua superficial. Esas aguas superficiales son de tres tipos. Las aguas saladas. Agua salada. Esa agua salada es aproximadamente 97% a nivel del territorio nacional. Y también lo que vendría a ser agua dulce. Esto sí es para el consumo humano, solo un 3%, sorpresivamente, ¿no? A pesar de tantos miles de millones que nos encontramos en la Tierra. Agua salada, ¿qué tipo, profesora? Agua dulce, los glaciares, por ejemplo, este se lleva el 69% del total de ese 3%. El manto freático. Ahora, ¿qué es manto freático? Agua subterránea, que en algún momento llega a salir a la superficie. 30% también, por supuesto, acumulado en lagos, en ríos, y también vapor de agua. ¿Cuánto equivale? Falta el 1%, ¿no? Para llegar al 100% del 3%. 1%. ¿Listo? Entonces, eso es la distribución para hidrografía en el plano continental. Bueno, en la Tierra, en el plano continental nada más, no. Estamos hablando de agua salada también. Esa agua salada que te estoy comentando, profesor, ¿y podría revertirse o transformarse a agua dulce? Sí. Se ha dado una empresa minera de Ica, no recuerdo si es Shogun o es otra, pero para evitarse conflicto con la población, dijeron, ya, bueno, población, no vamos a tomar tus aguas, sigue consumiendo tu agua, nosotros vamos a hacer la transformación. Pero lamentablemente fue demasiado costoso que al final tuvieron sí que consensuar con la población y decirle, población, cuánto quieres por el agua, te vamos a pagar y vamos a ayudar también a la purificación. No, nos comprometemos y así fue. Sería muy costoso o todavía es costoso pasar de agua salada a agua dulce. ¿Es posible? Sí, pero todavía muy costoso. Bien, entonces, como vamos a estudiar el agua, ahora vamos a ver las vertientes hidrográficas. Estos son desde las partes altas por gravedad, por pendiente, se van a crear quebradas. Estas quebradas van a ser afluencia, confluencia, afluentes, van a ser afluentes hacia un punto y luego van a confluir hacia otro, hacia uno principal. Son varios, son varios, son varios. Y hacia este principal, río principal, va a terminar desembocando. Va a desembocar al final. Entonces, esto de aquí, esto de aquí, este bracito nada más, es conocido como microcuenca. Esto de aquí, es conocido como subcuenca. Vamos creciendo, micro, un bracito, todo el conjunto de bracitos, pero no es el total, subcuenca. Y, 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 vamos con otro color. Todo, 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 englobando todo, las partes altas, ya sabes. Ajá, para acá, para acá, para acá, para acá, ya, ya, ya. ¿Listo? Eso de ahí es conocido como cuenca. Cuenca es el total, el globalizador. Una parte, subcuenca, de bracitos, o quebradas, y una más pequeñita es microcuenca. Profesora, ya, eso es cuenca, sí. De esta cuenca hidrográfica, no, esa cuenca, el conjunto es vertientes hidrográficas, el conjunto de cuencas. Ese conjunto, ¿cómo se llama, profesora? Los grandes conjuntos, agrupados en, el que más tiene, la vertiente hidrográfica del Amazonas. Vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Cuánto hay? 84 cuencas, porque ya sabes que la vertiente hidrográfica está compuesto de cuencas. La vertiente hidrográfica del Pacífico, 62. Y la vertiente hidrográfica del Titicaca. Este tiene solo 13. Vamos a ver, entonces, cada una de ellas. Es como si fuese costa, sierra y selva. Las divisiones. Costa, Pacífico, Amazonas, selva y Titicaca, sierra, nada más. Vamos a comenzar, entonces, con el, con la costa, Pacífico. Vertiente hidrográfica del Pacífico. Lo voy a hacer por aquí. Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Cuáles son sus características? Primera característica. Origen. ¿Dónde? ¿Cuál es su origen, profesora? De glacial. Glacio, niveo, pluvial. Lluvia, nieve y glacial. Origen. ¿Y dónde nace, profesora? ¿Dónde surge? Naciente. Surge en la cordillera de flanco occidental. ¿Cuál es su cuenca? ¿Tiene salido o no tiene salida al mar? Sí, exorreica. Pero, exorreica. Pero, hay una también, una, que es arreica. Arreica quiere decir, a, sin desembocadura, que se evapora. Se evapora. Además de que, en el Pacífico, tú sabes que no hay mucha precipitación. Los ríos se secan. Es costa. Hay poco. Es de poco caudal. Bajo caudal. Entonces, eso explicaría que su cauce es rocoso. También, el curso o el recorrido, como viene de la cordillera occidental, hacia el mar, o desemboca en el mar, su curso es corto, corto recorrido. El recorrido, de por sí, según la división tradicional, va a ser desde los Andes, andino, costero. Andino, de la cordillera occidental, hacia la parte del mar. Régimen. ¿Es constante las aguas o no? Te dije, porque hay poco caudal. Eso quiere decir que se seca. No es regular, sino irregular que se seca. Su escorrentía. A ver, en su trayecto, ¿cómo es? ¿Se puede navegar o no se puede navegar? No, es torrentoso, justamente porque, como tiene poco caudal, es irregular o se seca. Su escorrentía es torrentosa, no apta para la navegación. Hay un río nada más que se puede navegar en toda la costa. ¿Cuáles son los ríos más conocidos en esta vertiente hidrográfica del Pacífico? El famoso río Sarumilla. El Sarumilla es un río binacional que desemboca en Punta, no, en Boca, en Boca de Capones. Es decir, entre Perú y Ecuador. ¿Dónde queda? Ya, bueno, eso ya se podría colegir de que es o queda en Tumbes, ¿no? Ahora, el mismo río Tumbes, también conocido. Te voy a solamente colocar aquellos más conocidos, ya los más boceados en los exámenes. El río Tumbes, tú vas a tener más en tu boletín, es el único, el único río navegable de toda la costa. Siguiente. El río Tumbes, el famoso río Chira. El Chira es el que tiene mayor crecida. Es el que tiene segundo mayor caudal, de mayor caudal. ¿Dónde queda, profesor, el Chira? En Piura. Ah, este queda en Tumbes, ¿no? No lo he escrito. Tumbes. Río Chira. El río Jequetepeque. Me parece que un poco enredado su nombre, ¿no? Jequetepeque. Este río Jequetepeque queda en Cajamarca y es conocido por ser el famoso valle arrocero más importante del Perú. Queda en Cajamarca. Bastante preguntado, Jequetepeque. Río Santa. Ah, pues ahora eso yo sé que queda en Ancash, pero ¿cuál es su característica? Pues el río Santa es el que tiene la segunda, es la segunda más extensa. El que tiene el mayor volumen de agua. Como tiene el mayor volumen de agua, es encargado de formar, forma el callejón. El callejón de Guaylas. Y el cañón del pato. ¿Dónde queda la profesora? En Ancash. El famoso, y hasta el río Santa, el río Rimac. El famoso río Rimac. El río Rimac es la cuenca con la mayor cantidad de población, ¿verdad? Alberga la mayor población. Me estoy refiriendo que queda en Lima. En Lima. Rimac. El río Ica. ¿Importante por qué, profesora? Porque es el río, el río que me refería, el río Arreico. O sea, ¿qué era Arreico que se evapora? Que se evapora. No sé si tú estás enterado que el río Ica, o bueno, Ica en realidad, es aquel, bueno, la ciudad, no tiene agua permanentemente, sino por temporadas, o sea, por horas. Si no tendrían sus tinajones o sus tanques de agua, no podría ser fluido. El río Ica, o bueno, la población de Ica depende mucho del trasvase de Choclococha, que quiere decir de Huancabelica. Y Huancabelica les cobra, les cobra un adicional. El río Amá, que estamos siendo Arequipa ya, es el que tiene o considerado como la mayor cuenca colectora. La mayor cuenca colectora, además de que forma el cañón del Colca. Esto es Arequipa. Profesora, pero, ¿qué es cuenca colectora todo esto? Es porque tiene varios bracitos que le dan las aguas. Es una, le brindan sus aguas, es decir, afluentes, afluentes. Entonces, tiene varios bracitos ese, este río Májes. Río Májes. Otro río conocido es el río Tambo, el famosísimo río Tambo, que también queda en Arequipa. Este río Tambo es el que tiene la mayor longitud de la vertiente, de toda la vertiente del Pacífico. ¿Dónde queda? En Arequipa. Otro río conocido, bastante tocado, el río Tambo. Y para finalizar, el río Kaplina, el que pasa por la ciudad heroica de Tacna. Ya, pasa por la ciudad de Tacna. Ya sabes dónde queda. Estos son los ríos más representativos. Bueno, a veces, a veces sí me preguntan, los chicos me dicen, profesora, pero ay, para aprenderme todo eso. Sí, pues esa parte es un poquito memorística. ¿Qué se puede hacer, chicos? Vertiente del Pacífico. Ahora nos vamos a la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Cuánto ocupa en extensión del territorio nacional? El 74.5%. Es bastante, es bastante, bastante grande. Características. Como sabrás, en la parte del Amazonas, tiene una abundancia de agua, ¿no? De agua. Origen, ¿cómo surge? Origen, glacio, glacio, níveo, pluvial y lacustre. Glacio, níveo, pluvial y lacustre. Bien, ¿dónde nace, profesora? Naciente. La naciente es en el nudo de Pasco y Vilcanota. En el nudo de Pasco y Vilcanota. Su cuenca, ¿cómo es la cuenca? Este también es exorreica, tiene salida al mar. Exorreica. Exorreica. Tiene desembocadura al océano, pero al Atlántico. Su caudal es abundante, abundante. Debido a la precipitación constante. Su cauce, cauce. Su cauce es rocoso y arenoso. Como tiene mucho caudal o abundante caudal, va a permitir la navegación, pero por algunos tramos. Su curso, el río Amazonas, pasa como cuatro o cinco países, si mal no recuerdo. Entonces, diríamos que es de largo recorrido. Ajá. Y su recorrido, profesora, según la división tradicional andino-amazónico. Andino-amazónico. Su régimen no se seca, por tanto, es regular. Su escorrentía, profesor, o si permite la navegación, sí, pero en la parte media y baja. Entonces, en la parte alta es torrentoso y navegable. En la parte media a baja. ¿Cuál es su río representativo? El Amazonas. Vamos a hablar un poquito del río Amazonas ahora. Río Amazonas. El río Amazonas tiene su naciente, antes estaba en duda, en el 2015, 2016 creo, la Sociedad Geográfica del Perú da por definido que tiene una naciente en la quebrada de Apacheta. ¿Dónde queda eso? Arequipa se lo llevó. Arequipa. ¿Por qué no se sabía, profesora, de dónde comenzaba? Porque también era de agua subterránea, la salida de agua subterránea. No solamente de una, de precipitación o de lago. Bueno, Arequipa. Confluencias. Para llegar a ser este gigantesco río Amazonas, tuvo que haber confluencias o uniones de ríos. Confluencias. Apurímac más el río Mantaro forman el río N. El río N se va a unir con el Perené, forma el río Tambo. El río Tambo se une en un momento con el río Urubamba, forma el Ucayali. Ahora, para finalizar, el río Ucayali se va a unir al Marañón y forma el río Amazonas. Recién, recién ahí es conocido como el Amazonas. Ese es su curso, pero es porque llegan a confluir los ríos. Lucera, ¿y por qué usted nos dijo afluentes? El afluente es más para quebradas. No son ríos las quebradas. Las quebradas pueden estar activas por cierto tiempo y en otro momento ya no. Entonces, confluencias es más a nivel de ríos. Ok. Nos falta uno, profesora, para cerrar la vertiente hidrográfica. Las vertientes hidrográficas. Sí, nos falta la vertiente hidrográfica del Titicaca. A ver, por acá lo vamos a colocar. Vertiente hidrográfica del Titicaca. Características. Como características, tiene un origen. Bueno, este es de glacial. Glacial y pluvial de lluvias. ¿Cuál es su naciente? Su naciente prácticamente es en Puno, gracias a la cordillera que es. Cordillera de Carabaya. Carabaya. Y la volcánica. Que prácticamente rodea Puno. Cordillera volcánica. ¿Cuál es su cuenca, profesora? No tiene salida al mar. Su cuenca es endorreica. ¿No? Todo va hacia el lago, al interior. Es de poco caudal. No es abundante. ¿Por qué, profesora? A cierta altura. ¿Por qué, profesora? Si tiene abundante lluvia. Sí, pero a cierta altura el agua se solidifica. Ese es lo malo. Su cauce. No es apto para la navegación porque es rocoso. Su curso. Es de corto recorrido. Ya más o menos te, te imaginarás por, ah, profesora, es por Puno, ¿no? Ah, es cortito, chiquito. Su recorrido es netamente andino. Netamente andino. Su régimen, profesora. Su régimen, como te dije, que es de poco caudal, es irregular. Se seca. Su escorrentía no se puede navegar. Torrentosa. Torrentosa. Ríos más representativos en esta vertiente hidrográfica del Titicaca son los siguientes. A ver, los ríos. El famoso río Ramis. ¿Qué pasa con el Ramis? El Ramis es el más extenso de la cuenca del Titicaca. El río Coata. El río Coata es el que abastece de agua a la ciudad de Juliaca. La ciudad más poblada, ¿no? Juliaca. A ver, ¿qué más? Río Coata. El río Hilave. Que es el que tiene la, bueno, es el segundo más extenso de esta cuenca. Río Hilave. El río Huancané. Este río Huancané. Este río Huancané desemboca al norte. El río Huancané. El río Huancané. El río Suches. Este río sirve de límite entre Perú y Bolivia. Y, finalmente, el río Desaguadero. Ya para terminar las vertientes. Desaguadero. Este río Desaguadero es el único, aquí viene un nuevo término, efluente. O sea, ¿qué quiere decir efluente? Si afluente era que colabora con sus aguas hacia el río, efluente es sale, le quita el agua. Le quita el agua. No es lo mismo afluente que efluente. El efluente, aquí mejor lo voy a colocar para que no se te olvide, extrae. Cuando extrae, se extrae agua. Se va para otro lado. Y, en este caso, le lleva a Bolivia. Estas son las vertientes hidrográficas, chicos. Vertientes hidrográficas. Tres de ellas. Amazonas, Pacífico y el Titicaca. Ajá. Eso es, por un lado, agua dulce. ¿No? Agua dulce. Ahora, del agua dulce, vamos a ver el agua salada. Nos está faltando hablar un poquito del mar peruano. Ese mar peruano que se solucionó en el año 2017 para la delimitación con Chile. De ese mar peruano me refiero. ¿Qué características tiene ese mar peruano? Ahorita lo van a conocer. De repente, sí saben las divisiones llamado mar frío y mar frío y la corriente del niño. Ya. Con eso vamos a comenzar. A ver, a ver, aquí. Entonces, hablaremos del mar peruano. Mar peruano. Mar peruano. Comenzamos el mar peruano con la corriente de Humboldt o aguas frías. La corriente de Humboldt, suponiendo por aquí voy a hacer mi garabato del Perú. Disculpen si no me sale bonito. Esta corriente de Humboldt, sabemos que es aguas frías, va a circular de esta manera. De Tacna hacia este lado, sin tocar un tanto el norte. De todo el norte, Tumbes Nipibre en especial. A esto se le conoce como, primera la corriente, corriente oceánica peruana. Oceánica peruana. Corriente oceánica peruana. Esa corriente oceánica peruana en ciertas temporadas se intensifica. Y también tenemos otra corriente, chicos, ¿ah? Esta otra corriente es así, de chiquitito. Ay, este colorcito no ayuda mucho. A ver, a ver, a ver, un ratito. No se puede diferenciar. Voy a colocarnos ahí, ya. De aquí hasta aquí. ¿Cómo se llama esta, profesora? Corriente costera peruana. ¿Cómo se llama? Costera peruana. Los dos. O sea, allá. Cuando se habla de navegación, cuando se habla de navegación o cuando estamos en la parte mal, nos vamos a referir a de norte y sur. Norte igual a septentrional. Y sur igual a meridional. Norte o septentrional. Y sur o meridional. No te vayas a olvidar, por favor, porque ahora en las preguntitas de esta semana te van a preguntar. ¿Septentrional o meridional? Creo que están. Ya, ahí tienes que decir, ah, septentrional era norte. Meridional era sur. Corriente de Humboldt, entonces. Sí, está. Ah, profesora, diferencias. Direcciones. Aparte que se intensifica en diferente temporada. Se intensifican en ciertas temporadas. No siempre están de manera bien, de manera constante. Bien. Entonces estamos con el mar o la corriente de Humboldt, ¿no? Ahora, el mar peruano también trae consigo, estás aquí, la corriente del niño. La corriente del niño. La corriente del niño. Lo voy a graficar por aquí. Ya está. La corriente del niño, ¿de dónde viene? Ah, viene desde el Ecuador. Y del Ecuador ingresa. Más o menos llega hasta, lo normal es que hasta Piura. Ajá. La corriente del niño, la corriente del niño, de diciembre a marzo, principalmente. Profesora, una consultita. Las lluvias se intensifican igual en el norte y en el sur, o hablando en terminologías marítimas, hacia el lado septentrional o meridional, es igual, no. En la parte septentrional o norte, hay lluvias de verano. ¿Por qué, profesora? El agua tiene una determinada temperatura. Esa temperatura se incrementa, bueno, ya está caliente un poquito el agua, ¿no? Se incrementa en verano. ¿Y qué pasa? Ah, un ciclo de condensación. Se generan nubes. Las nubes se cargan más y, por tanto, precipitan. En el sur no hay lluvias, hay garúas. Pero es en diferente época. No es la misma época que el norte, o bueno, el lado septentrional. Lo que sí te podría decir es de que en el lado sur hay mayor fenómeno de afloramiento. O sea, ¿qué es eso? No quiere decir que en el norte no sería fenómeno de afloramiento. Los vientos alicios, que son el factor principal, soplan de sureste, por el sureste. Los vientos alicios, que son el principal factor, soplan hacia el sureste. ¿Está? Alicios. ¿Cómo es que sucede? Esto de aquí hace un giro. Esto, entonces, el viento traslada el agua caliente y haciendo que el agua fría que está en la parte inferior, ascienda. Pero esta agua fría no asciende así nada más, sino con sales, minerales, nutrientes y demás especies que permiten que los pececitos estén en la parte del zócalo continental. Entonces, esto querría decir que las aguas frías que están en la profundidad, profundas, ya, y cargadas de nutrientes, ascienda. Ya está. Pues ahora, ¿dónde hay mayor riqueza, mayor biodiversidad de especies marinas? ¿Hacia qué lado? ¿Septentrional o meridional? Meridional o sur. Ahí hay mayor cantidad de diversidad. Claro, se nos va a sumar mucho más todavía si mezclamos con la parte septentrional, ¿no? Pero es hacia el lado sur o meridional, chicos. Eso no se vayan a olvidar. Bien. Entonces, agua salada o agua de mar. Volvemos a la parte de agua dulce con los glaciares. Grandes almacenadores de agua, ¿no? Glaciares en el Perú. 69% era aproximadamente. Ya, bueno. Déjame decirte que en el Perú, los más grandes almacenadores de agua, prácticamente el 75% que sirven de almacén de agua, son, ¿cuáles son? Son la cordillera blanca, la cordillera de Vilcanota, la cordillera de Ampato. Cordillera blanca se lleva de encuentro a todos, prácticamente cercano al 50%, 43%. Vilcanota, 24% y de Ampato es solo un 8%. Eso querría decir que si queremos proteger esta agua almacenada, agua dulce, tiene que ser en Ancash. La cordillera blanca está en Ancash. Sumado, Huascarán, toda la cordillera blanca es Ancash. Profesora, entonces, pero yo he escuchado que según los glaciólogos o el INAGEM, que es el Instituto de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, dijeron que está desapareciendo. Sí, lamentablemente está en desaparición en estos glaciares. Y es por el efecto del cambio climático. Más adelante vamos a ver qué es cambio climático, qué es calentamiento global. Son términos que entre ellos tienen mucho que ver, pero no son lo mismo. Manejo de cuencas. Al inicio decíamos sobre las vertientes hidrográficas que se manejan o se administran en cuencas. Hoy en día los estudios, los más grandes estudios, hablan de las cuencas. Entonces diríamos, ¿por qué, profesora? ¿Por qué quieren que se haga informes a nivel de cuencas? Porque es una forma de administrar el territorio. Es una forma de administrar el territorio. ¿Qué haríamos con ello? Evitaríamos contaminar aguas, las aguas. Agua que sirve para el consumo humano, no solamente para el hombre. Flora, fauna, muchas especies lo usan. Para también emitir medidas de conservación. Conservación de la cobertura vegetal. De la cobertura vegetal. ¿Por qué de la cobertura vegetal? Es que justamente hace que esas plantitas que estén en zonas de laderas, sus raícitas evitan que se desmorone el suelo, si no lo vuelve más compacto. Conservarlo o la conservación a través de la cobertura vegetal. Y, por supuesto, también, ¿por qué no mencionar al uso? Que se dé un uso racional de los recursos naturales, el aprovechamiento bueno del suelo, el buen manejo del bosque y del agua. Eso hace el manejo de cuencas. Pero, como no siempre todo es bonito, lamentablemente, la naturaleza, sobre todo en territorio peruano, que es muy diverso, hace que se provoquen desastres. Por tanto, es necesario hablar de la gestión de riesgos. Gestión de riesgos de desastres. ¿Qué es la gestión de riesgos de desastres? ¿O para qué me va a servir? Al Estado para hacer la anticipación. La anticipación de desastres. Para la toma de medidas. O prevención. ¿Prevención de qué? Para evitar, pues, pérdidas de vidas humanas. Pérdidas humanas y materiales. No existe, chicos, ningún lugar del mundo que esté libre de peligro. Ningún lugar, ningún área, ningún espacio del mundo. Claro, ahora habrán niveles, ¿no? Habrán niveles de, si es un peligro alto, medio, bajo. Pero, a grosso modo, la gestión de riesgos que también hoy en día se toca como política asistencial, de poder visualizar cuáles van a ser las zonas que van a tener mayor cantidad de desastres y cómo intervenirlas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer, entonces, aquí? Necesitamos ordenar el territorio o hacer ordenamiento territorial. Cada cosa en su lugar. No puede estar, no puede hacerse pastoreo en un lugar donde no está permitido porque voy a salinizar mi suelo y la voy a desertificar. Debo definir las zonas no habitables. Población, por favor, no te ubiques, pues, a la ribera, a los costados del río Rimac. Eso en cualquier momento se va a desbordar y la población no hace caso. Bueno, y si no hace caso, reubicar a las viviendas. Pero si supieras tú cuánto cuesta hacer reubicación de las viviendas, hay personas que no quieren salir de ese lugar. El Estado invierte mucho en la reubicación de viviendas. Y justamente para evitar esas cosas es que el Estado, en el año 2019, dijo, no, por si acaso, población, yo voy a hacer mi estudio de gestión de riesgos. Y si en ese estudio dice que ese lugar no es apto para habitar, para habitabilidad, perfecto, yo me deslindo lo que dice la Constitución Política, que te voy a ofrecer mejor calidad de vida. Ya tú verás lo que haces. Ya también busca, como en su mayoría los desastres ocurren porque existen laderas, entonces estabilizar esas laderas. ¿Cómo lo puedo hacer? Como lo mencioné un poquito antes sobre la cobertura vegetal. ¿Puedo construir represas? La construcción de represas, si bien es cierto, almacena agua dulce para temporadas cuando no va a haber, también hace de que en algunos lados la abundante precipitación no colapse al suelo, sino directamente se almacene. Y si es que hay, está lloviendo mucho, entonces tú sabes que va a arrastrar sedimentos al río y ese río poco a poco se va a taponear. Por eso la municipalidad tiene que hacer limpieza y descolmatación. Se contrata una retroexcavadora, la retroexcavadora comienza a sacar todo el material sedimentado para que el río continúe su curso, continúe fluyendo. Porque si no pasa eso, el río se desborda y hay inundación. ¿Quién es perjudicada? La población. ¿Quién va a perjudicado? El Estado porque tiene que hacer una inversión no planificada para poder ayudar a esa población que, bueno, no hizo caso. Que no hizo caso. Eso es, chicos. Eso es. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Este es el primer tema de geografía. Vamos a ir un poquito más rápido, no se preocupen. Si algo no quedó ahí, vamos igual a recapitular. Hablamos de la hidrografía, entonces, divisiones entre agua dulce y agua salada. Hablamos también de los glaciares, principalmente de los glaciares, del agua de lluvia o vapor de agua, de ríos y lagos también, estos dos de aquí. Sobre las vertientes hidrográficas, aquí está más bonito el dibujito, cuenca, subcuenca, microcuenca, es más pequeñito, ahí está como el dibujito. Están las vertientes, ahí, mira por aquí, todo esto es el Pacífico, todo esto es el Amazonas y esto de aquí, el chiquitito, es el Titicaca. El Pacífico, ahí tienes el curso bastante pequeño, ¿no? Chico en recorrido. Chico en recorrido, ahí está. La vertiente hidrográfica del Amazonas, mira todo este despliegue, es la cuenca más extensa, más grande, más importante. Incluso en recorrido es mucho mayor que el Nilo, solo que el Nilo fue medida de, como es un terreno plano, pero esto de acá, el Amazonas sí tiene algunos baches, no es todo plano. Bueno, si estiraríamos todo el Amazonas, como sucede con la medición del Nilo, sería mucho más grande, bueno, longitudmente hablando, en la longitud, hablando de la longitud. Vertiente del Amazonas, ahí está, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco grandes bloques, seis grandes bloques. Ajá, ahí está el río Amazonas, nace en el nevado de Kehuisha, en Arequipa. La naciente del Titicaca, todo este es el Titicaca, todo este es el Titicaca. Ajá, ahí está el Titicaca, los ríos más representativos. Ahí están, ya te mencioné, sí, estos seis ríos. El mar peruano, o mar de grau, este, antes era esta, esta, esta división de blanquito, ahora es esta de aquí. Esta de aquí. A ver, ¿qué más? Ah, no, es esta de aquí, así. A ver. Ah, me estoy olvidando. Dimensiones, profesora, del mar peruano. Bueno, aquí está, las dimensiones no han cambiado. En realidad, las doscientas millas se mantienen a lo largo de todo el Perú, todo el mar, son doscientas millas. Aquí nada más el límite, ahora si hablamos de longitud, ahí sí, pues, varió, ¿no? De extremo a extremo. La región es septentrional o norte y meridional o sur. En la septentrional o norte, a ver, la temperatura en el norte, de 20 a 22 grados, es alientito. En el centro, va disminuyendo, 17 a 19 grados. Y en el sur, de 13 a 14 grados, frío. El color de las aguas del mar peruano, en el norte, es azul plumizo. ¿Por qué, profesora? Porque, como en el norte precipita más, las descargas hacen que, bueno, el colorcito también cambie. En el centro y el sur, hay mayor variedad de fitoplactón. Es color verdoso. Es color verdoso en el centro y el sur. Bien. Y la salinidad, bueno, está en función de UPSs o unidades prácticas de salinidad. Puede ir de 33.2 a 35.6 UPSs. Eso ahí me olvidé mencionar un poquito las características. Sistema de corrientes de Humboldt y del Niño. Ahí está, las dos corrientes que te mencionaba de para Humboldt y la del Niño que viene del Ecuador. Fenómeno de afloramiento. Gracias, vientos alicios que sopras del sur hacia el sureste. Los glaciares más representativos en el Perú. Miren por dónde están distribuidos. ¿Cuáles son aquellos que se van a extinguir de aquí un tiempo? El manejo de las cuencas de forma de cómo administrar a nuestro territorio. La gestión de riesgos. La gestión de riesgos donde se tiene que hacer una prevención de este fenómeno. Evitar pérdida de vidas humanas. Lo más doloroso, claro, para las familias humanas. Materiales también se suman y todo eso. Bueno, gestión de riesgos, entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí sí te lo mencioné. Aquí, así. Mira, un buen manejo de cuenca y gestión de riesgos, ¿cómo sería? Cada cosa en su lugar. Aquí es agricultura y aquí tiene que ser agricultura. Aquí no tiene que meterse, por ejemplo, canadería. O la población a vivir por aquí. O la población a vivir por aquí. Lo mismo, ¿aquí qué se puede hacer? A este tipo de actividad. Y no creer, pues, este, colocar cualquier tipo de actividad haciendo que el territorio nuevamente se vuelva desorganizado. Muy bien. Ahora vamos, unos minutitos, por favor. Voy a activar. Aquí está el Socrative. Ya está el Socrative. Los voy a mandar por el chat. Vamos a resolver las preguntas de esta semana. Son cuatro. Mucha concentración, por favor. ¿Listo? Ahí está. Enviado, entonces. Ingresemos, ingresemos, chicos, y hay que intentarlo. Unos minutitos nada más. A ver, vamos resolviendo, chicos. ¿Cómo estaba geografía? A ver, ejercicio número uno. La vertiente geográfica con mayor concentración poblacional. Ah, ya, ese es la del Pacífico, ¿no? Del Perú, solo dispone del 2.18% del total de aguas nacionales para cubrir la demanda hídrica, tanto poblacional, industrial como agrícola. Es decir, para todas sus actividades. Con respecto a las características de los ríos de la vertiente en cuestión, identifique los enunciados correctos. Uno. La mayoría de sus unidades hidrográficas son exorreicas. Me está hablando de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ya, ¿son exorreicas salida al mar? Sí, yes, así es. Dos. Tienen su mayor crecida en la estación invernal austral. ¡Ojo! Austral y boreal. Austral S de sur. Austral sur. ¿En el sur tienen su mayor crecida en el invierno? No. En el verano. Porque la temperatura del agua ya está caliente. Mientras mayor temperatura y condensación y se producen las lluvias y las lluvias provocan la crecida del río. No. Si esta fue una pregunta que estabas dudando, ya sabes el por qué. Tres. La totalidad de sus ríos tienen su origen en los Andes peruanos. ¿Totalidad de sus ríos tienen origen en los Andes peruanos? No, su origen era glacio-nibio-pluvial. Glaciar de nieve y de lluvia. Y su naciente, su naciente en la vertiente occidental. No, no, señor. Cuatro. ¿Son de régimen irregular? ¿Se secan? Sí. ¿Curso corto? Sí. Desde la vertiente occidental hacia el mar. Sí. ¿Poco caudal? También por algo es irregular. Este sí era. Respuestas cuatro, uno y cuatro. Sí. Respuesta C de casa. C de casa. Siguiente. Dos. De acuerdo con la investigación sobre el origen remoto del río Amazonas, este se encuentra en la quebrada de Apacheta. Está hablando del río Amazonas. Ajá. En Arequipa. Primero Apacheta, Arequipa. En las faldas del nevado Kehuisha. En la cordillera de Chila. No, Arequipa. Respecto a este río podemos afirmar que, primero, todo lo que no es. ¿Sus aguas nacen en la cordillera oriental de los Andes centrales? No. Nacen en el nudo de Pasco y Vircanota. No es esto. ¿Se abastece exclusivamente del deshielo glaciar? ¿Deshielo glaciar? No. No. De las lluvias. Falso. ¿Su cauce atraviesa por el espacio territorial de ocho países? No. Máximo es hasta cinco. Me parece que la cantidad de países, no, también cinco o seis creo es el acuífero de Guaraní. Pero, no, pues el Amazonas no pasa por ocho países. Parece que máximo es cinco. Cuatro a cinco. E. La época de crecida y de estiaje. Crecida y es estiaje, profesora, que es cuando se seca. Presenta mayor contraste. Ojo, la vertiente hidrográfica del Amazonas, disculpen, es de régimen regular. Es decir, el agua es constante todo el año. No hay estiaje. Estiaje podría haber en la zona de la costa. No aquí. De repente la palabrita es nueva para ustedes, estiaje. La respuesta correcta es, es el mayor colector de aguas, sí, 74.5%, imagínate, todo el territorio nacional del espacio peruano. Correcto. Respuesta letra A. A de avión. A. Letra A. Letra A. Ejercicio número tres. El fenómeno de afloramiento en el sector central y meridional, meridionales sur, recuerda, meridionales y septentrionales, meridionales sur, del mar peruano tiene una importancia excepcional en el ámbito biológico. Porque las aguas que ascienden desde el fondo son ricas en nutrientes, nitratos, silicatos, fosfatos, y por tanto, las zonas donde se produce son muy productivas. Determina el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones sobre lo que se describe. Primero, me está hablando del afloramiento. Por la influencia de este fenómeno, la corriente peruana se presenta rica en nutrientes. Este es correcto. La corriente peruana, profesora, sí, toda la corriente peruana es rica en nutrientes. La corriente peruana es rica. Pero, profesora, ¿de dónde soplaba el viento alicio? Del sureste. Entonces, toda esa parte de la corriente peruana sí es rica en nutrientes. Gracias a todo esto. Sí, es cierto. Es la característica del mar peruano. Dos. Una consecuencia es la proliferación del plactón en todas las bahías del mar peruano. La consecuencia es la proliferación del plactón. En todas las bahías del mar peruano. Profesora, ¿esa respuesta no es o sí es? A ver, no sé si recuerdas el color de las aguas del mar peruano. ¿Todo el mar peruano es de color verde? No, profesora, es el sur nada más. ¿Dónde es más abundante el plactón? Hacia el sur. Hacia el sur. No es toda. Y dice, todas. No, todas en general. No, no es. No es. Ahí está. Son organismos, estos organismos microscópicos, este plactón, donde a partir de su existencia se va a desencadenar la cadena trófica. Es decir, van a haber otras especies. Pero no es para todo. A ver, dos, tres. Tres. A ver, la tres dice, un factor que intensifica dicho fenómeno son los vientos salicios del sureste. Este sí. Este sí. Cuatro. Esta anomalía se manifiesta a lo largo de entrantes y salientes del litoral norperuano. Esta anomalía se manifiesta a lo largo de entrantes y salientes del litoral norperuano. No, en realidad es mucho más en el sur, incluso en toda la corriente peruana. Aquí ha colocado, se ha colocado norte. No. Respuesta correcta, uno y tres son verdaderas. Las demás, todas falsas. Correcta. Respuesta correcta, letra A. Por favor, vayan preguntándome si no se entiende algo, chicos, por favor. Y la última, para terminar y cerrar, el representante regional de gestión de riesgos afirma que las heladas de los Andes y el friaje de la selva, así como los terremotos en diferentes puntos de nuestro territorio, nos recuerdan que vivimos en un país muy expuesto a diversos fenómenos naturales. Luego, enfatiza que para atenuar los desastres debemos, lo que no es primero, A, sensibilizar a los habitantes, ¿ok?, sobre la ocurrencia de dichos agentes exógenos. Agentes exógenos, está hablando de elementos naturales, pero los terremotos son endógenos porque hay un hipocentro. El exógeno podría ser, pues, sí, la helada, podría ser al exterior, podría ser también friaje de la selva, lo mismo, vientos, vientos fríos, pero es endógeno el terremoto, no es. B, planificar un crecimiento urbano sostenido, muy bien, e integral en el sureste. O sea, ¿el Perú solo es el sureste? No, si hablamos de gestión de riesgos es a nivel nacional, no solo por un lado, no solo por un lado, no es. Reflexionar sobre las desventajas de nuestra geografía para nuestro desarrollo. O sea, ya yo reflexiono sobre las desventajas, pero ¿qué más hago? La cuestión aquí en gestión de riesgos es aplicación, minimización, reducción, ¿verdad? No es. Promover una eficaz gestión de riesgos de desastres a nivel de gobierno centralizado. Chicos, nos encontramos ante un gobierno descentralizado, no centralizado. Centralizado querría decir que solo vas a recibir asistencia, Lima, Lima. No, Lima. Los demás, ya que vean como ellos puedan. No, tampoco. La respuesta correcta era finalmente implementar medidas apropiadas para prevenir o que existan pérdidas de vidas humanas o materiales. Mitigar, profesora, ¿qué es? Minimizar estos fenómenos. El que encaja perfectamente es implementar. La última. Pues, ahora, pero aquí dice el representante regional. Puede ser de cualquier lugar la preocupación, pero siempre se trabaja a nivel de todo en nuestro territorio. Ahí habían justo dos preguntitas, la C y la B, que hablaban o se referían de algo muy individual. No encaja. Solo podría ser A y C. Disculpe, A y C, la E. No, la E. La B y la D rapidito se eliminaban. Quizás para pensar un poquito podría ser la A y la C. Pero ya te expliqué por qué no. ¿Alguna preguntita está aquí para cerrar ya geografía, chicos? Algo que no haya quedado claro. Dígamelo, por favor. ¿Por qué no? Porque sí, profesora. ¿Qué son los agentes exógenos? Los agentes exógenos son elementos naturales fuera. Ejemplo, lluvia. Ejemplo, río. Todo lo que podemos ver endógenos es al interior de la Tierra. Y ese interior de la Tierra es justamente los terremotos. Podemos ver el terremoto cuando es una liberación de energía al interior. Por eso aquí, por eso subraya al inicio, terremotos. Eso es. ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Dudas de las preguntitas? Ya, ok. Nos vamos entonces para Cívica. Cívica hay un bonito tema también. Voy a reactivar mi pizarra, mi pizarra Paint. Un ratito, por favor. Ya. Activado. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Vamos con la semana número seis para Cívica. Hoy vamos a hablar sobre las formas de convivencia. Ya. Las formas de convivencia. Y los problemas también que ocasionan. La convivencia democrática. Respetar la opinión de los demás o la decisión. Sustentada. En la cultura de paz. ¿En qué consiste, profesora, esta convivencia democrática sustentada en cultura de paz? Simplemente, chicos, es vivir en armonía. Viver en armonía, respetando. Respetando. Los derechos de los otros. Recuerda, derechos humanos. Recuerda que nuestros derechos llegan hasta, bueno, llegan hasta que sobrepasemos el de los otros. Ahí se convierte en delitos. A veces creemos, no, mi derecho es tal cosa, pero tu derecho puede afectar a otra persona. O sea, a ti te estás protegiendo, pero estás vulnerando a otra persona. Bueno, siempre todo eso se tiene que analizar. ¿Cómo podríamos convivir o desarrollar esta convivencia democrática, profesora, sustentada en la cultura de paz? De la siguiente manera. Primero, promocionar, por supuesto, promocionar. La democracia. Elegir a un representante y que ese representante haga cosas por el pueblo o lo que dictamine el pueblo y los derechos humanos. Primero, promocionar, 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 promocionar como país, el desarrollo económico. Continuar, promocionar, 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 promocionar. Tenemos que eliminar algo que todavía hay brechas, existen brechas y que tenemos que quitar es la discriminación. La discriminación tiene muchas formas. Ahorita voy a escribir cuáles son esas formas. Y algo que tenemos que aprender es a solucionar controversias con el diálogo. Todo queremos ir a juicio. Superan cuánto recarga procesal estamos dando a esos fiscales o jueces. A veces cuando es innecesario. Después vamos a hablar de un caso que fue innecesario y que se cerró. ¿Cuáles son los valores que se tienen que promover para esta convivencia, este tipo de convivencia, convivencia democrática sustentada en la paz? Tenemos que ver o velar por desarrollar el valor del consenso. ¿Qué es consensuar? Consensuar es tomar una decisión en conjunto. No me gusta tu idea, pero hay que llegar a un término intermedio. Tampoco no me gusta la tuya, pero bueno, al final tenemos que ponernos de acuerdo. Luchar por la igualdad, saber que todos tenemos los mismos derechos. Respetar al otro. Respeta al otro como así mismo quiere ser respetado. Manejar el pluralismo. El pluralismo es reconocer que existe diversidad. Que existe diversidad. Pluralismo. Tolerancia. La tolerancia es tener, desarrollar una capacidad en realmente, una capacidad para saber, escuchar y aceptar que existen diferencias. Tolerante a la otra persona o a la otra parte. Libertad. La libertad es la capacidad que tenemos de pensar y decidir. No manipulados, claro, ¿no? Libertad. Aún así, Rosara, yo conozco poco, yo conozco mucho, igualito, tener tu libertad. Si tienes libertad para equivocarte, bueno, fue tu libertad. Valores. Ahora, pero lamentablemente esta buena convivencia no siempre se da. Por eso, vamos a reconocer los principales problemas de convivencia. Los principales problemas de convivencia. Estos principales problemas son discriminación. La discriminación es un trato que diferencia uno del otro, ¿no? No debería ser un trato por igual. Bueno, aquí lo voy a escribir. Trato diferenciado. Trato diferenciado. Y muchas veces, por supuesto, que no tiene justificación. Injustificado. Injustificado. ¿Qué tipos de discriminación existen, profesora? Social. ¿Cómo es eso de social? Social. Tú no perteneces a mi... Tú no perteneces a mi círculo. O sea, tú no... No, no eres de mi círculo. Bueno, no hablando solo del económico. No, mi círculo, ¿no? Étnico. Ay, no, mira ese aguajún. Laboral. Laboral. Discriminación. Ay, no, esta persona, no, porque es joven, porque es vieja, porque es esto... Porque es mujer, porque es varón. Laboral. Discriminación religiosa. Ah, no, él no, porque es mormón. Ideológica. Justo en los... En las personajes de Al Fondo de Sitio, una de las actrices denunció que la discriminaban porque no era para... Bueno, era... O tenía preferencias por un tipo de ideología y los demás no, y se burlaban de ella y eso. Sufrí discriminación ideológica, dijo ella. Discriminación por nacionalidad. Nacio... Ay, me equivoqué aquí. Nacionalidad. Que podría llevar hasta xenofobia, que podría llevar hasta xenofobia, que son los extremos. No, 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 no hay que contratarlo a él porque es venezolano. Igual a nosotros nos pasa cuando vamos al extranjero. No, 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 ese peruano no. Por orientación. Estoy olvidando de la orientación sexual. La orientación sexual. No, es que él tiene otras preferencias. No, él es varón, pero se cree mujer. Orientación sexual. Discriminación. Eso abunda. Profesora, ¿cuántos años podría ir preso? Porque sí está penado, por si acaso. Si se comprueba, se puede ir preso hasta dos años de cárcel. Bien, ¿hay algún caso aplicado, profesora? No. Está nada más la ley ahí. Por eso algunos locales colocan letreros. Se dice, este local... Bueno, en este local está prohibida la discriminación en todas sus formas. Si en caso se evidenciase dicho accionar, será notificado, será expuesto, no sé. No sé qué continúa. Esa promoción lo hizo el Perú. Lo hizo el Ministerio de Cultura. Discriminación. Pero lamentablemente todavía sigue, ¿no? Corrupción. La corrupción nosotros como ciudadanos de a pie no lo podemos colocar. No lo podemos cometer. Solo son los representantes o en todo caso aquellos que han ingresado con un puesto de confianza. Hacen el mal uso del poder. Del poderer de característico público. O incumplen. O incumplen. Con el principio. De buen gobierno. O incumplen con el principio de buen gobierno. ¿Cuántos años, profesor, se pueden ir presos? Si se comprueba, podría llegar incluso a masa, pero aproximadamente entre 5 a 10 años de cárcel. Y también vamos a hablar de los tipos de delitos. No te preocupes. La delincuencia. En esto sí podríamos caer nosotros, ¿ah? Ciudadanos de a pie. Cometido ya sea por una persona o un grupo de personas. Una persona o un grupo de personas. Pueden ser personas organizadas. Organizadas contra la ley. Bueno, sería que se organicen, pues, a favor de la ley. Contra la ley. ¿Y cuáles son los factores, según los psicólogos, que conllevarían a la persona a delinquir? Los factores son deserción escolar. Deserción escolar es cuando no terminamos. Oye, no quiero estudiar, no me gusta estudiar. Bueno, por no continuar los estudios, vamos a tener ausencia de valores. No les pudieron enseñar por completo. Por no tener educación, podríamos recaer en la pobreza, en el desempleo, en la pobreza, desigualdad económica. Se sienta desigualdad económica. Bueno, acá desempleo también estoy olvidando colocar. Del desempleo podría recaer también a sentirse excluido. No encuentro trabajo excluido socialmente. Desempleo, y los psicólogos dicen que es importante hablar de la disfunción familiar. ¿Qué quiere decir disfunción familiar? Cuando, muy probablemente, tú también lo estés pasando. No siempre, profesora, está mal, profesora. No, lamentablemente son cosas que no podemos escapar de ello. Por ejemplo, profesora, es cuando en casa pasamos por problemas. Bien, pasamos por problemas. Y esos problemas de casita son reflejados en la sociedad. Un niño maltratado en casa va a querer maltratar, no sentirse tan humillado como lo pasa en casa, y querer sentirse superior fuera de ella. Un niño que es abusado sexualmente, muy probablemente, la psicología lo dice, no la profesora, que sea, eso refleje también en otras personas. Un abuso, por eso los problemas comienzan desde casa, el análisis. ¿Por qué crees cuando te sientas ante un psicólogo, te dice, bueno, mucho gusto Martín, coméntame, ¿cómo es tu relación con tus padres? ¿Qué recuerdos tienes de niño? Siempre se comienza así. Porque el psicólogo ya sabe que todos los problemas comienzan desde esa edad temprana. Incluso edad temprana. Las familias, muchas veces, que llegan a superar esta disfunción familiar. A veces hay padres que golpean a los hijos y viceversa, ¿no? Viceversa. Bien. Ahora me voy a centrar en la corrupción para ver los tipos de delito que hacen estos funcionarios. Ojo, funcionario no es igual a servidor público, ¿ah? El funcionario está mucho más arriba o está en la cabeza a diferencia del servidor público. Haciendo esas primeras aproximaciones o diferenciaciones. Voy a hacer más grande mi pizarrita. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Listo. A ver. Tipos. Aquí está. Tipos de corrupción. Primer tipo de corrupción. Cohecho. Así se escribe. Cohecho. Cohecho no es nada más ni nada menos que decir soborno. ¿Cuántos años pueden ir presos? De nueve a doce años. ¿Cuántos años pueden ir presos? Puede existir cohecho pasivo o cohecho activo. ¿Qué es el pasivo, profesora? El pasivo es el que acepta o recibe. Y el activo es el que ofrece o promete. Ejemplito, profesora. La mayor, la mayor parte no. Casi todos los casos donde se vean a los agentes de tránsito, los policías de tránsito. O sea, ellos te piden, profesora. Ya te piden, pero es para recibir, pues. Entonces, cometen cohecho pasivo. Pasivo. Ojo, profesora, pero me está pidiendo. Claro, te está pidiendo para recibir al final. Cohecho pasivo. De cohecho, también tenemos otro tipo de delito llamado peculado. Peculado es cuando un funcionario, es decir, la cabeza, funcionario, puede ser el alcalde. El funcionario se apropia de dinero, apropia de dinero o bienes que le han sido confiados. ¿Cuántos años puede ir preso, profesora, si comete este delito? Tres a seis años. Ejemplo, profesora. El alcalde de cierto lugar de Yauyo, supongamos, ha recibido cinco camionetas para hacer vigilancia. De las cinco, uno se lo lleva a su casa y lo usa de manera particular. Lleva a su hija al colegio, lleva a su esposa a pasear, se va a ir a pasear. ¿Está bien? No. Esa persona puede ser acusado por peculado. Y en otras ocasiones, a veces la municipalidad compra retroexcavadoras o compra cargadores frontales. Van diferente maquinaria pesada. Ese funcionario lo que va a hacer rápidamente es alquilar a las mineras, alquilar a las constructoras. Y ese dinerito que ingresa, plan a su bolsillo. ¿Está bien eso? No. Ese es un delito por peculado. Otro tipo de delito por corrupción. Colusión. Colusión es cuando un servidor público, es decir, categoría menor, servidor público, porque nunca lo va a hacer el alcalde si no va a derivar, servidor público, categoría menor, da dinero destinado a otros fines. Los contadores caen mucho más en este tema de colusión. ¿Cuántos años se pueden ir presos? De tres a quince años. Colusión. Ejemplo. Es cuando, este, peculado, funcionario, a ver un ratito. No, colusión, me estoy, colusión. Me estoy equivocando de delito. La colusión, chicos, sí, también es a nivel de servidor público, lo estoy borrando mal, pero no es que da dinero, disculpen, este es otro delito, es una malversación de fondos. La colusión es cuando un funcionario, no funcionario, no, servidor público, cuando se elijan a personas que represente a la institución, conjunto de personas, y esas personas hacen una defraudación al Estado. ¿Qué es eso, profesora? A ver acá, servidor. Servidor público, realiza defraudación al Estado, estatal, estatal, dando licitaciones al mejor postor. Ya, a ver, ¿qué sucede? Sucede que... Sucede que... Bueno, el servidor público, entonces, realiza una defraudación estatal. Por ejemplo, ese servidor público ha encontrado una empresa que le ha dicho, oye, me va a ganar, pues. Ya, pero me va a salir el diezmo. Todo ha subido, que hasta ese diezmo también ha subido. ¿Cuánto, profesor, ha subido ese diezmo? Ese diezmo ha subido ahora a 15 o a 20 por ciento, depende. Depende. Y lo que hace ese servidor, entonces, es... Es... Bueno, cobrar ese diezmo y decir, ¡Ah, ya tú vas a ganar! De tres a quince años. Tres a quince años. Pero acá hay una cosita. Pues, ¿y cómo lo van a denunciar? ¿Qué tal si lo denuncia y dice, No, pero para mí debió ganar esa empresa? Para mí debió ganar la empresa. Es que son criterios subjetivos. Por eso, ahora las maestrías de gestión pública están estudiando la discrecionalidad. O sea, ¿qué es discrecionalidad? La discrecionalidad es uniformizar criterios para dar, dar por ganar, por ganador a una persona, a una empresa. Colusión. Uy, si ustedes supieran cuánta colusión hay en el Estado, es un montón. Cada... Ahí, cuando los representantes ingresan, justamente cometen delitos de colusión para recuperar todo lo que han invertido, ¿no? En su campaña. Colusión. Ahora sí viene malversación de fondos. Malversación de fondos va de 6 a 10 años. Esto sí es cuando el servidor público... ¿Es un servidor público? Ahora sí. El servidor público... Usa... O hace uso del dinero... Destinado... Con diferente fin. Finalidad. ¿Cuántos años? A ver, colusión. Me parece que no le coloqué. Colusión es... 3 a 15 años. Ay, así lo puse. Malversación de fondos de 6 a 10 años. Está bien. Servidor público usa el dinero destinado con diferente fin. Especialmente los contadores. ¿Qué sucede con los contadores? Manda pedir al gobierno central y decirles... ¿Sabes qué gobierno nosotros queremos? 10 espejos. Esos 10 espejos... Pues va a costar 100 soles. Ok. Pero una vez que llegue el dinero que ya el Estado le aprobó... Y esa persona, ese contador, no compra espejos. Sino compra otra cosa. Tachos, vamos a decir. De 10 espejos... 20 tachos a 100 soles. Pero en lo que me solicitaste, tú no me dijiste que había un cambio. Tú me dijiste, voy a comprar espejos y eso tienes que hacer. Y eso, de preferencia, mejor no compres nada, deja el dinero. A veces por no querer que el dinero retorne, comienzan a hacer esos cambios y eso está mal. A veces es sin intención y otras veces, muchas veces sí lo es. Un ejemplo que sí lo sea con intención, profesora, porque ahorita me acaba de decir un ejemplito que no tenía intención la persona. Cuando es una malversación de fondos con intención, es porque el servidor público quería comprar los espejos y luego vio otro de los tachos. Los tachos... La empresa de los tachos le decía, oye, hazme ganar, pues, este, cómprame. Yo te voy a dar un porcentaje. Por eso es que hacen los cambios. Pero es un delito a malversación de fondos. No pueden decirle más adelante decir, no, no sabía que existía nada. Cobro indebido es otro. Cobro indebido... Puedes irte preso entre uno a seis meses. Está uno a seis meses. ¿Qué es el cobro indebido, profesora? Aquí puede ser el servidor público, el funcionario, cualquiera de los dos. O servidor público. Puede ser, entonces, funcionario o servidor público que abusa de su poder. O de su cargo, ¿no? O de su cargo, ¿no? Y exige... Exige hacer pagar... Hacer pagar contribuciones... O sueldos. Ejemplo. Viene una persona del campo. Esa persona del campo dice... Un favor, pues, quiero avanzar este trámite. Y ahí viene la otra parte y dice... Bueno, a ver, vamos a ver qué tipo de trámite. Ah, pero lo que pasa, si tú lo quieres rápido, yo te lo puedo hacer, pero te va a costar tanto. No te va a costar tanto. Y eso es lo malo. Y paga. Lo malo es que por la desesperación paga. Luego se entera que no debería haberse pagado. No cobro indebido. O sea, un aprovechamiento. O en el caso de sueldos. No, hoy he estado. Este, mi personal, no debería ganar tanto. Debería ganar más. Y le suben el sueldo. Al final se dan cuenta que ese personal sigue recibiendo el sueldo de antes. Solo que el sueldo adicional se lo está entregando a su jefe. Pobro indebido. Otro tipo de delito es... El otro tipo de delito que ingresan más en temas judiciales. Tráfico de influencia. Se me estaba olvidando. Tráfico de influencias. El tráfico de influencias es cuando... A partir de favores, amicales o de dinero, se favorece a una parte. Se favorece. No se da, se favorece. Esto es más para casos judiciales. O administrativos. Judiciales o administrativos. Viene aquí. Tú eres un juez. Estás con la víctima y el acusado. Y justo... Uy, ese acusado es mi mejor amigo de la infancia. Y el acusado te dirá, pues, por favor, puedes por la amistad. A veces ni siquiera paga. Dice, no, ya, entonces voy a inclinarme más por un lado. Eso está mal. O sea, ¿y cómo puedo hacer si eso me pasa? Tú puedes recusar al juez. Puedes recusar al fiscal. ¿Qué es recusar? Tras los medios necesarios para probar de que esa persona tiene vínculos con el que estoy acusando yo. O viceversa. A veces yo soy la víctima y la persona que estoy denunciando. Y como me conoce el juez, a mí como víctima me da de ganar. Me va a dar de ganar. Tráfico de influencia, entonces, es eso. Aquí está. Un ratito, voy a alejarlo un poquito. Ajá. Tipos de corrupción, dijimos, cohecho, peculado, colusión, malversación de fondos, cobros indebidos y tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Ahí está. Esos son los tipos de corrupción. Nosotros lo vamos a cometer en algún momento. Quizás si es que en algún, en algún momento de nuestra vida nos metemos a la, a la política, a ser representantes del pueblo. Quizás. Ahora, lo que nosotros sí vamos a cometer y tenemos que conocer. ¿Dónde estás? Mira. Ahí, aquí está, aquí está. Lo que tengo que conocer aquí, voy a darle un zoom. Ahí está. Es los tipos de delincuencia. Tipos de delincuencia. Primer tipo de delincuencia. Contra la vida. Contra la vida. El cuerpo. Y la salud. ¿Cuántos años pueden ir presos quienes no lo cumplen? Si es en caso contra la vida, sabemos bien que en nuestro estado peruano no está contemplado el aborto. Si en caso lo practicas, puedes ir hasta dos años a la cárcel. Rosora, pero si mato a una persona, puede ser más o igual a 15 años de cárcel. Al cuerpo y la salud, profesora. Al cuerpo podría ser, si es que practica el aborto, un médico, por ejemplo. Un médico. No le va a dar dos años al médico, le va a dar más, como si fuese un asesinato. Uno. Dos. Uy, me equivoqué de colorcito. Segundo delito. Contra la libertad. Este delito aterriza todo tipo de libertad. Podría ser también la libertad sexual. ¿Cuántos años puedo ir preso, profesora? De 20 a 30 años. Tres. Contra la dignidad humana. Contra la dignidad humana. Pues ahora, ¿cómo es ese tipo de delito contra la dignidad humana? Contra la dignidad humana, estamos hablando de trata de personas. O secuestro de personas, ¿no? Trata de personas o cuando se las explota. Se tratan personas, justamente, se secuestran personas para hacer explotación. ¿Cuántos años, profesora, puede ir preso ese sujeto? De 8 a 10 años. De 8 a 10 años. Contra los derechos intelectuales. Contra los derechos intelectuales. Puede ser de dos meses a dos años. De dos meses a dos años. Contra los derechos intelectuales. Suponiendo, no una suposición demasiado lejana, claro, y eso espero, que yo voy a sacar un libro. Ese libro es de mi propiedad intelectual, es de mi creación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a inscribirlo a Indecopy. Indecopy va a hacerme la protección de propiedad infantil, propiedad intelectual, disculpe. Y si es que por ahí hay un acuña, como decía él, pues no, no es copia, no es plagio, es copia. Bueno, si por ahí existiese, yo podría denunciar. Y bueno, ya probaré yo si es que me ha causado un daño económico, psicológico y de diferente tipo para que me den la indemnización contra los derechos intelectuales es de dos meses a dos años de cárcel. Cinco. Delito tributario. Delitos tributarios. Los delitos tributarios es como el contrabando, por ejemplo, cuando no estás pagando los, no estás pagando lo que ha ingresado, si no estás camuflando, hay cantidades para no, para no esclarecer, ¿no? Tus ganancias a la SUNAT. Defraudación fiscal. Lo mismo. Tú tienes que decirle a la SUNAT de cómo te estás moviendo financieramente. Si la SUNAT detecta que en tu cuenta hay flujo de dinero que no has justificado, entonces, ¿de dónde es? Comercio clandestino también podría ser. Comercio clandestino. Comercio tino. Comercio, estamos hablando de producción también, ¿ah? ¿Cuánto tiempo se puede ir preso el sujeto? Cuatro a ocho años. Si te han dicho, los cuetes están prohibidos para la venta, y tú estás vendiendo o tú estás fabricando, te vas cuatro a ocho años preso. Sí se comprueba, claro. La delincuencia contra la tranquilidad pública. Esto es el terrorismo. O fue el terrorismo. Cinco a veinticinco años. Aquellos que fueron señalados como terroristas, sí se fueron presos esa cantidad de años. Ya por buena conducta te bajan, pues. Te bajan. Siete. Contra, ir en contra del patrimonio ajeno. Contra el patrimonio. Estoy hablándote de hurto, robo. Hurto. Extorsión. Hoy en día, ha incrementado los niveles de extorsión en Lima, en el norte principalmente. Robo, cuando hay estafa. Cuando, a ver, robo, estafa. No se me ocurre otro. Contra el patrimonio. Bueno, ya. Y ahí lo que vendrá, lo que sigue. ¿Cuántos años me puedo ir preso, profesora, si hago un delito, cometo un delito contra el patrimonio? Entre quince a veinte años. Quince a veinte años. Ser ahora la cabeza de una empresa también es bastante riesgoso. Vamos a hablar de los delitos ambientales. Delitos ambientales. ¿Cuánto tiempo tiene? Diez años. Puedes irte hasta diez años preso. Ejemplo. Tú has sido seleccionado como el gerente de, de, de la empresa minera o de otro tipo de actividad. Perfecto. Yo inflando el pecho todavía. Y sucede que, frente a una mala descoordinación, o porque el personal simplemente se le escapó, hay una pérdida de vida. O no, no, no. En este caso es delito ambiental, ¿no? Este, se está afectando al medio ambiente, como sucedió con Repsol. A quien acusaran directamente al jefe. Se le abre un proceso penal al jefe. Delitos contra la seguridad vial. ¿Cuánto tiempo? Contra las reglas de tránsito. Entre tres a seis meses con pago de, de, de fianza. ¿No sabe por qué? Porque si es que yo estoy dando un brevet, o estoy dando un examen, para sacar mi brevet, yo no puedo cometer estas irregularidades en contra de la seguridad vial. Persona, ¿pero qué pasa si mato a una persona? ¿También me voy preso tres a seis meses? No. El delito no ha sido contra la seguridad vial, sino ha sido contra, este, contra la vida. Profesora, ¿y qué pasaría si ha manejado borracho, matado a una persona? Uno, una sanción, o en los años que sumarían, es contra la seguridad vial. Y dos, es contra la vida. ¿Y cómo se hace? ¿El juez de repente le baja la pena? ¿O qué hace, profesora? No, es acumulativo. Es decir, por ejemplo, si aquí te dan tres meses, y si tú has atentado contra la vida de un sujeto, te van a dar de repente diez años, entonces serían trece, dije, ¿no? Trece años en total. No puede haber una reducción en años, ¿ah? Cada delito es estudiado por su lado. Cada delito es estudiado por su lado. Bien, contra la seguridad vial, entonces, también está. Contra la familia, es otro. Contra la familia. Contra la familia. ¿Cuántos años me puedo ir preso, profesora, contra la familia? Contra la familia va de seis meses a dos años. Seis meses a dos años. Me estoy refiriendo a matrimonio ilegal. Cuando se quieren casar dos veces. Cuando el juez ordena que el niño se vaya con la mamá, y el papá tenga una orden de restricción para ver al niño. Entonces sería contra la patria potestad. Patria potestad. Antes en derecho romano. La patria potestad es el juez dictaminó que se va con la mamá y el papá no la puede ver. Sí. Ha omitido ese incumplimiento. La mamá rápidamente. Voy a denunciar al señor juez. Y sí, se le puede aplicar. Otro. Es la omisión. Familiar. ¿Qué es eso, profesora? No sé si te has preguntado, ¿qué pasa con un papá que no pasa pensión? Profesora, pero no hay cárcel por deudas. Efectivamente, no lo hay, pero eso no es una deuda. Eso es, o ingresa al delito contra la familia por omisión familiar. Omisión familiar. De seis meses a dos años se puede ir preso y sujeto. Pero ¿por qué hay a veces? Si esto pasa, ¿por qué a mi amiga que tiene su, o el papá de su hija, mi amiga, ya lleva como tres años sin recibir y hasta ahorita el señor está campante? Deja. Máximo es el límite de tres años sin recepción de dinero y se ordena la captura. Rapidito. Bueno, no tan rapidito, porque tiene que pasar tres años. Puede ser también, pues no, no vamos a creer de que el papá se le dice vas a pagar la pensión. Le sucedió algún vez, no pudo pagar. Ah, no le voy a denunciar. Pueden suceder X cosas, pero en largos periodos, como tres años, ahí sí ya no va a haber, no va a haber nada. No va a haber nada que nos, que nos indique que efectivamente, pues sea una justificación. De hecho, bueno, delito contra la familia, delito contra la humanidad. Puede irse preso la persona de 15 a 20 años. ¿Qué encaja en este tipo de delito contra la humanidad? Genocidio. Como lo hizo Hitler. Desaparición forzada. Lo que pasó en la época de terrorismo, torturas. Cuando, no sé si recuerdas tú, justo hablando de Fujimori, ahora en las noticias. Fujimori no cometió solo un delito, cometió varios delitos. Contra la vida, contra la humanidad, y otros. A Fujimori, por eso se le da cadena perpetua. Pero por eso la salió, ¿o qué no? La corte interamericana va a tener que activarse definitivamente. Tú sabes que la corte interamericana es el que vela, el que ve, el que vela por el buen desarrollo, o bueno, si es que hay problemas también dentro de un país. Y eso es lo que está pasando. Y ya se veía venir. No aterrizo hablando de eso, porque si no, no voy a terminar nunca. Contra la humanidad. A ver, contra la humanidad. 12. Contra la fe pública. Esto es cuando haces falsificación. Falsificación de documentos. No pasaba nada, por supuesto, cuando tú en el cole, cuando en el cole, tú falsificabas la firma de tu mamá. Entonces, al falsificar esa firma, no pasaba nada, porque tú eras menor de edad. Entonces, no tomabas conciencia de lo que estabas haciendo. Pero a ver ahora, mayor de edad. Por eso mismo, cuando ingresan al examen de admisión, les piden un consentimiento informado. Que se lo firme. La carta de poder, que se lo firme el papá. Cosa que si hay alguna irregularidad con ese menor de edad, pueda ser intervenido como si fuese mayor. Pero piden permiso en el examen de admisión. 13. Contra el honor. Contra el honor. Puedes ir preso de dos a tres años. Contra el honor. Pues te estoy refiriendo a calumnia, injuria, difamación. Contra el honor. No sé si te acuerdas, hace un tiempito atrás nada más, no es tanto. Cuando la chica esta de la televisión, salió denunciando a su enamorado, diciendo, no, te he pasado, te he pasado maltrato psicológico, y ya empezó el caso. Cierran el caso. Entonces, este sujeto dijo, no, tú a mí me has levantado injurias, me has difamado. Y por tu difamación, yo he perdido trabajo, he estado emocionalmente mal, en fin, le aumenta más cosas, claro. Ahora se ha hecho una contrademanda. Una contrademanda, porque la chica no tenía, en realidad no tenía argumentos fuertes, para poder denunciarlo. Es una pelea de una pareja, ocurre en cualquier momento. Ahora que digas, no, me ha, este, he pasado maltrato psicológico, por una vez, o por un par de veces. Bueno, entonces, si yo pruebo que efectivamente, he sido afectado, yo podría, podría proceder mi demanda. No sé cómo irá al caso del chico. Trece. Catorce. Contra los poderes del Estado. Y el orden constitucional. ¿Cuánto tiempo me puedo ir preso, si no respeto? Entre 15 a 25 años. ¿Qué tipos de delito existen? Rebelión en contra del Estado. ¿Existe sedición? ¿Existe motín? Parece que Estados, este, a Pedro Castillo, lo han denunciado contra poderes del Estado y el orden constitucional como rebelión. Incitó. No, fuerzas armadas ahora, este, para cerrar el Congreso, no, incitó rebelión. ¿Qué sedición, profesora? Como todos, San Marquino, tienes que, tienes que entender a qué se refieren estos dos delitos. La sedición es impedir la aplicación de la ley, de una ley. La aplicación de leyes. Impedir. Y el motín, profesora, está feo, no, motín. Ya. El motín, se la guió nada más. Y el motín, ¿qué color? Este es el color. Ya. El motín es utilizar un pretexto, usar el, un pretexto de hacer uso de un derecho, hacer, uso de un derecho, y, y, perturbar con ello el, el orden público. El, orden, público. Profesora, ¿cómo así? Los sanmarquinos, en su mayoría, están denunciados por motín. Así que, tú, futuro sanmarquino, ya sabes qué delito. Profesora, pero, ¿por qué? Es que se, bueno, ahí es un pretexto. Querer proteger a un derecho, a uno de nuestros derechos, y, por tanto, irse con todo, afectando, o, de repente, activando los otros tipos de delitos. A eso se le conoce como, uy, sé que no se me cambia. A eso se le conoce como, eh, motín, delito de motín. ¿Cuántos años los sanmarquinos están luchando para salvarse de entre 15 a 25 años? Otro delito. Contra el Estado. Y la defensa nacional. Contra el Estado y la defensa nacional. ¿Cuántos años, profesora? Entre 5 y 10 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere contra el Estado y la defensa nacional? Cuando hacemos atentados contra la seguridad nacional, eso lo hacían por los terroristas, ¿no? Bajaban torres, este, las vías y todo lo demás. traición a la patria también podría ser. Traición a la patria. Ha habido una traición a la patria en toda nuestra historia. Afectar a las relaciones exteriores. relaciones exteriores. Y, por supuesto, exteriores. Uy, no borra. Ya, bueno. Relaciones exteriores. Y irse contra los símbolos patrios. ¿Cómo podríamos irnos contra los símbolos patrios? Viene aquí lo que le pasó el caso a una muchacha. Era una modelo. Esta modelo es contratada por una agencia. Una agencia. Esta agencia, pues, le dice, ¿sabes qué, señorita bonita? Vas a modelar sobre un caballo. Era por fiestas patrias. Ese caballo tiene la bandera del Perú. Vas a colocarte desnuda sobre esa bandera y te vamos a tomar la fotografía. Hasta publicada salió la fotografía. El Estado se enteró de eso inmediatamente y denunció. Esa denuncia fue contra la modelo y la revista. La modelo, por supuesto, se lavó las manos y dijo, ¿no saben qué? A mí me guían y me dicen qué tengo que hacer. Además, yo no sabía que este era un delito. Justamente, por tener, por la necesidad de querer o de tener que conocer qué no hacer porque se convierte en delito, se requiere aprender de cívica. La modelo pagó un mínimo porcentaje, se le recargó más el delito, se le atribuye más el delito a la, este, a esta revista que la había contratado a ella. Hay que tener mucho cuidado. A veces, no, por broma, por chiste, ya atentaste contra los símbolos patrios. Y recuerda que una de las obligaciones, por ser peruanos, es respetarnos. A ver, algo bastante rápido, chicos. claves de la semana de la geografía, me olvidé de mencionar. Dijimos sobre esta convivencia democrática sustentada en la cultura de paz, vivir en armonía. Hablamos de los valores, consenso, igualdad, respeto, pluralismo, tolerancia y libertad. Ajá, la cultura de paz, que es lo que permite. Principales problemas del Perú, discriminación, corrupción y delincuencia. La cultura de paz, entonces, es un conjunto de valores que debemos de conservar. Para vivir en esa relativa paz, supuesta paz, tiene que ser mediante valores y actitudes que estemos dispuestos a poner en práctica. Uy, estoy retrocediendo. Bien. Discriminación, te dije hasta dos años, ¿no? Toda forma de discriminación. Ahí están los tipos. Social, étnico, laboral, religios, ideológico, nacionalidad, discapacidad y por orientación. La corrupción en sus máximos esplendores. Ahí ves justamente a Vladimiro. No, no es con el chino, debe ser con otro. Entre cinco a diez años. Lamentable. Pero, ¿y cuál? ¿Por qué podría ser como factor que los lleve a eso? Hacer eso. La ambición, simplemente la codicia, la falta de valores también que faltó reforzar, pero más pudo, pues, su individualismo, ¿no? Tipos de corrupción. Cohecho, también conocido como soborno. Divisiones, pasivo y activo. Pasivo es el quien recibe como el agente de tránsito. Activo es el que ofrece o promete. Peculado, hacer uso de un bien que no te corresponde. Colusión, contratos amañados, eso es colusión. Malversación de fondos, cuando usas el dinero destinado para un fin, para hacer la compra de otro. Por más, profesora, que coincida con el número de billetes, o claro, el número de billetes, sí, por más. Cobro indebido. Este cobro lo hace el funcionario o el servidor público para ganar algo, no ganar algo, ya sea, este, bueno, les pide, les solicita a esta población, de que si busca hacer algo rápido, se ofrece, les puede ayudar, pero eso le cuesta tanto. tráfico de influencias a nivel de, de, a nivel judicial, ya sabes que es esto a nivel judicial y administrativo, tráfico de influencias. La delincuencia, ¿por qué ocurre la delincuencia? Ahí lo están viendo, exclusión social, ausencia de valores, pobreza, desigualdad socioeconómica, disfunción de la familia, desempleo y deserción escolar. Tipos de delitos, también mencionamos contra la vida, contra la libertad, la dignidad, los derechos humanos, los delitos tributarios, tranquilidad pública, patrimonio ambiental, seguridad vial, familia, humanidad también, fe pública, honor, patrimonio cultural, poderes del Estado y el orden constitucional, y finalmente, el Estado y la defensa nacional. Bien, ahí están toda la secuencia de años también. Bien, esto no, no es, no es complicado, no es complicado. Quizás por ahí, algunas terminologías que vas a recién aprender, es para, para corrupción. Por ahí, profesora, que tengo que, de, eh, diferenciar, el, tengo que diferenciar, acerca del cohecho, profesora, de, eh, ver qué es cohecho, ver qué es que peculado, colusión, malversación de fondos, cobros indebido, y el tráfico de influencias. Si logro dar con esas diferenciaciones en terminologías, incluso, vete aprendiendo todas las mañanas para que se te quede, entonces, no habría mayor problema, no es complicado, como ves, solo que hay que incluir algunas palabritas nuevas en nuestro léxico. Eso sí va a ser necesario. Muy bien, un ratito, por favor, voy a activar, voy a activar por aquí, cívica. Semana seis. Listo. Vamos a responder cívica, chicos, es lo mismo, por si acaso voy a volver a mandar el link, por el chat. Rapidito, nada más. Ah, un proceso, no te creo. No te creo que ya esperando nueve años un proceso, o pensión de alimentos. suele pasar, pero de repente sea por, si es que estás esperando un abogado por parte del Estado, es lo más probable, pero si estás pagando un abogado por otro lado, es que tu abogado se ha relajado mucho. Normalmente son tres años, o no sé qué tipo de delito sea. A ver, vamos a resolver un ratito, chicos. Vamos a resolver un ratito, y así ahora tendremos un ratito. Vamos a resolver un ratito. Entonces vamos a resolver todos, así que se argumentan lineas y la selección perseta. vamos a resolver un ratito, 僕, por supuesto, tienen otra. Gracias. 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 Cívica, como siempre, nos levanta el ánimo, chicos. Veo 100%, 75%, o sea, han fallado una pregunta, dos preguntas, 50%. No estamos tan mal. Bastante bien. Está esperando solo a uno. A ver, esto es rapidito, ¿ah? Las preguntitas de Cívica estaban bastante bonitas. De repente por ahí no leímos una palabrita que se cruzó en ese enunciado y eso nos ha complicado. A ver, ¿cómo estaba ese enunciado? A ver, un ratito. A ver, un ratito. Ya. Desde aquí. Proyectar. Ya. Ok. Ejercicio 1. Ejercicio 1. La Policía Nacional del Perú. Por acá. Ahí está. Ya. La Policía Nacional del Perú intervino un domicilio. Ya. Ah. Donde encontró a ciudadanos peruanos y extranjeros trabajando en condiciones inapropiadas. Y hacinados en espacios reducidos. Bueno, hacinación es espacios reducidos. Un grupo numeroso en espacios reducidos de la casa. Con relación a este, ¿qué tipo de delito? Si es que dudaron contra el patrimonio. Dice algo de que están atentando contra la huaca, queriendo invadir una huaca o a un sitio arqueológico. No. Ah. Patrimonio. Disculpen. Hablamos hablando del hurto. Esos. Bienes culturales. Patrimonio. Está hablando de un hurto, de robo, de extorsión. No. Solo dice que encontró a ciudadanos peruanos y extranjeros. Encontró. Bien. Patrimonio. No. Delitos tributarios. Dice que se están escapando de la SUNAT. Que están haciendo actos de. De contrabando de repente o defraudación fiscal. Tampoco. No puede ser contra el patrimonio, contra los delitos tributarios. No. No podría ser contra los delitos tributarios. No va. Contra el Estado y la defensa nacional. Dice que están poniendo en riesgo la situación de comercio exterior. Contra el honor. Traición a la patria. O están dañando, deteriorando los símbolos patrios. Tampoco. Contra el honor. Habla de alguna injuria. Habla de calumnias. No. Tampoco. No. No lo dice. ¿No? La respuesta correcta aterriza en. Posiblemente puede ser o puede tratarse de una trata de personas. Una. O explotación también. Como ocurrió en las malvinas. cuando se quemó las Malvinas se dieron cuenta que las condiciones con las que trabajaba su personal eran encerrados en cuartos así bastante pequeñitos las personas ¿y cómo iban a los servicios higiénicos? lo más probable es que sean pamper lo que utilizaban eso es ir en contra de la dignidad de la persona respeto por la persona A de avión ejercicio 2 los puestos de trabajo en una entidad del estado son ocupados por los miembros de un partido esto siempre pasa chicos de un partido político los responsables de esta institución se niegan a recibir profesionales y técnicos que no pertenezcan a la línea política del partido del gobierno de turno ¿qué tipo de discriminación se presenta en el caso expuesto? bueno el no aceptar eso quiere decir ¿por qué no estoy aceptando? ¿por qué estoy dando un trato diferenciado? cuando todos tenemos derecho al trabajo ¿no? ¿qué tipo de discriminación? la discriminación hay bien claro la estoy subrayando dice miembros de un partido y tú hemos llevado la semana pasada hemos hablado sobre la formación de partidos políticos el partido político tiene o se maneja por ideologías ideologías o sea si no sigue la ideología de ese partido esta persona no ingresa étnico no porque no dice pues que es de tal este de tal tribu de cual de tal este de tal cultura colusión no es una no es un tipo de discriminación social profesora no podría ser no lo social va más porque no es de su círculo de su ambiente de su apellido eso cultural tampoco no dice nada que sea de cultura uno no necesita hacer cultura o hacerse cultura dentro de un partido político lo único que podría haber sido ahí justamente es lo que está subrayado es de tipo ideológico ideológico este también estado comprensible bastante rápido bastante rápido la letra B sí disculpe pero que significaba esta discriminación de étnico pertenecer a alguna tribu alguna dentro de las variedades de de etnias que existen por ejemplo el shipi o el ashan o así culturalmente por costumbres que se unen eso es étnico bien el ejercicio dos entonces ya está puede ser solo ideológico no hay de otra manera vamos ahora con el ejercicio número tres una fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha conseguido la condena de un miembro de las fuerzas fuerzas policiales a ver qué ha hecho este policía un miembro de las fuerzas policiales por haber solicitado dinero a un ciudadano extranjero para no ponerlo a disposición de la comisaría y no se le imponga una papeleta de infracción por haber infringido el reglamento de tránsito al conducir sin licencia el presente caso qué tipo de corrupción de funcionarios se ha aplicado ajá situación que pasa a menudo sobre todo en los minibans de los chosicanos hay un montón no hay uno hay que dudar cuando se sube ya cuando se tratan de fuerzas policiales esos que piden y de paso reciben porque el subjetivo de pedir es recibir es un tipo de soborno y si nos dirigimos a los tipos de sobornos la palabrita adecuada es cohecho el cohecho puede ser pasivo o activo pasivo es aquel que recibe como el caso del enunciado y activo es el que promete el que promete entonces en este caso es pasivo mayormente a los policías de tránsito se le atribuye cualquier momento cuando leas este tipo de preguntitas cohecho pasivo le pones directa media sin terminar del eco hecho pasivo diferente porque no lo demás profesora a ver peculado que dijimos que es peculado peculado es cuando el funcionario se va a apropiar o va a hacer uso ilegal de los bienes que le pertenecen al estado bienes o recursos aquí dice que el policía está haciendo o está usando la camioneta para irse de juerga para llevar a su familia dice no colusión profesora colusión tiene que ver con contratos contratos amañados habla de que un grupo de personas o servidores públicos están está queriendo elegir a un ganador entre tantas empresas y está dando preferencia a una de ellas que le dio un cierto porcentaje cohecho activo explique cobro indebido algún funcionario se aprovecha de su cargo y en ese aprovechar se le está cobrando a un poblador un cierto porcentaje que no existe a nivel de la institución tampoco solo podía ser cohecho pasivo cohecho pasivo terminamos y el último el 3 que quede claro por favor cualquier cosita igual me lo dice 4 el 4 estaba más sencillito todavía una terminología que estábamos hablando al iniciar la clase las normas en la donde se colocan las normas dentro de una sociedad ya en la son pautas de comportamiento correcto que regulan y ordenan la vida de las personas y de los colectivos de acuerdo a ciertos valores en situaciones determinadas como por ejemplo a ver qué valores respetar las diferencias de las formas de vestir y costumbres andinas el respeto practicadas en la ciudad de Lima el respeto el respeto es uno de los valores para qué para qué con qué finalidad llegar a una consecuencia a una convivencia democrática va con base o promoviendo la paz relación de jurisconsulta profesora esto es para jueces normatividad política habla solo de las leyes además dice política a nivel de creación de leyes no reglamentación social profesora la reglamentación social es lo mismo que leyes actividad socioeconómica actividad socioeconómica que tenga que ver con el respeto de las diferencias no encajaría no encajaría de esta manera vamos descartando todo lo que no va no no estaba tan complicado todo lo que no va la única que podía ser era la convivencia centrada en una democracia esa tiene su conjunto de valores para llevar para una una convivencia armoniosa ese de ahí alguna preguntita claves de la semana ahí lo tienen alguna preguntita chicos de una anterior de repente preguntitas despejense las dudas por favor voy saliendo aquí de repente me están escribiendo preguntitas preguntitas chicos aquí terminamos la semana seis y nos pasamos a las siete preguntitas todo bien ¿verdad? todo claro hasta aquí perfecto gracias Gaby muy bien perfecto listo como les digo siempre cívica es mucho más sencillo es un poco más intuitivo que geografía listo aquí nos quedamos chicos repasen por favor siempre por anticipado y así podemos entrar con más con preguntas o consultas cuídense cuídense que pasen buena tarde buen almuerzo chicos buen almuerzo buena tarde con todos hasta la próxima semana chao chao chicos buena tarde gracias gracias chao chao chao